Jani Aman ha cautivado no solo por su físico y su tremendo talento en la pequeña pantalla turca y a nivel internacional, sino por el gran corazón que siempre ha demostrado para con sus seguidores. Su carrera como actor comenzó en 2014, pero su éxito inició en el año 2017 con el papel de Ferit Aslan, un hombre de negocios adinerado, en la serie de televisión Dolunay. Luego en el 2018, logró el reconocimiento internacional con la serie Pájaro Soñador, que lo llevó a ser reconocido en muchos países, en especial, en España e Italia. En su primera época como actor, alrededor de mayo del 2015, Khan Yaman participó en un festival de lectura de teatro a favor de personas con problemas de visión, llamado incluso si no puedo ver, en Teatro Laboratubar. Hoy en telenovelas, series y mucho más quisimos hacer un recuento de las últimas seis telenovelas en las que este querido actor ha participado. Estén pendientes para que nos comenten cuál es su favorita. 1. Asuntos del corazón. Jani Aman dejó la abogacía para dedicarse a la actuación, en el año 2014, y empezó con la historia de un hombre que brillará en el firmamento de las estrellas de la televisión por siempre. De esta manera, llegó su primer papel en la telenovela Asuntos del corazón o mejor conocida como Gonul Isler. En este papel tuvo un personaje secundario cuyo nombre era Bedir. Demostró todo su profesionalismo para poder pasar el casting, ya que el mismo Jani Aman cuenta que tuvo que bajar seis kilos para poder cumplir con los requisitos que exigían para el personaje. 2. Amor obstinado. Luego de su gran participación en la telenovela vendría un gran éxito para él, ya que el público lo reconoció como la revelación de la serie, logrando así su primer papel protagónico en Amor obstinado, o Inadina, cuyo nombre era Yalin Aras. La química entre los protagonistas encantó al público desde el principio, hasta el punto que se llegó a vincular a los actores en una relación sentimental en la vida real, lo cual nunca fue confirmado por ellos, pero en aquel entonces la prensa fue muy insistente. 3. A quién os gusta. Luego de su participación en Amor obstinado, la popularidad del actor fue creciendo, y fue llamado para protagonizar la telenovela A quién os gusta o Hanimis Semedic. Lamentablemente esta telenovela no tuvo el éxito esperado y tuvo muy poco rating, aunque muchos pensaron que Yanni Aman se desilusionaría por el bajo promedio de su proyecto, no fue así, ya que él asegura que obtuvo grandes experiencias, por lo que agradeció y sigue agradeciendo la confianza que le dieron por ser parte de este proyecto. 4. Dolunay. En el 2017, Yanni Aman fue llamado para interpretar el papel protagonista en una ambiciosa producción, estamos hablando de su tercer protagónico en la telenovela Dolunay. La dupla de los protagonistas en esta telenovela encantó al público desde el principio, donde interpretaba a Ferit Aslam, junto a la actriz Ozgebural. Ferit es un importante hombre de negocios que es muy estricto en todos los aspectos de su vida, y por cosas del destino conoce a la bella chica, Nasli, quien es su chef, pero con el tiempo ambos se enamoran, y luchan por obtener la custodia de su sobrino. Esta historia alcanzó niveles de audiencia tan increíbles que fue vendida a más de 20 países donde fue un éxito en cada uno de ellos. La fama de Yanni Aman creció a tal punto que se convirtió en el nuevo gran galán de las novelas turcas. 5. Pájaro Soñador Con el gran éxito conseguido con Dolunay, y luego de tan solo 3 meses, Yanni Aman empezaría con las grabaciones de un nuevo proyecto llamado Pájaro Soñador, o Erkenzi Kuch, y su coprotagonista de Metos Demir. Cuando salió a la luz la noticia de la pareja, el público turco enloqueció, ya que ambos son los actores más populares en cuanto a comedia romántica se refiere. Esta serie hizo crecer más aún la popularidad del actor en el mundo, ya que se transmitía en Turquía y llegó a varios países internacionales. 6. Bayanlis Conocida como Señor Equivocado, esta historia que protagonizó por segunda vez junto a Ozge Gural, se percibía como un gran éxito al iniciar en el verano del 2020, pero fue cancelada con tan solo 14 episodios, debido a que en las calificaciones turcas no logró ubicarse en una alta posición. Y aunque no logró llamar la atención en Turquía, en Italia y en otros países donde se está transmitiendo ha logrado captar a un amplio grupo de seguidores, siendo todo un éxito. Actualmente está trabajando en Italia donde va a protagonizar la serie Sandokan, que trata sobre la vida de un pirata muy famoso en Italia y sus aventuras en alta mar. Para este proyecto el actor ha tenido difíciles, y complejos entrenamientos para manejar espada, y montar a caballo como un verdadero jinete. ¿Han visto ustedes algunas de estas historias? ¿Cuál les ha gustado más? Les agradecemos nos dejen sus opiniones en los comentarios, y los invitamos a unirse a este canal de telenovelas, series y mucho más y a compartir este video con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.